No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Buenos huevos! Bien, bien, bien. ¡Sarga, cerca! Amarillo, ¿qué tomaste? ¡Machic! Bien, vale, bien. Bien, están todos organizados, las marcas Vos ahí, otro ahí, bien Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Vamos acá Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. 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 Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Teo, seguilo, seguilo Teo, seguilo Teo, seguí Abriete, abriete Llega el machi ¡Bien, machi, bien! Hay que probar, boludo, dale Fue una mal, eh, buena Vamos, largo, ablá, ablá ¡Bien, machi, bien! ¡Bien, machi! Otra, teo, teo solo Vamos, ahora es una ¡Bien, machi! ¡Bien, machi, machi! ¡Bien, machi! De las dudas acá, sí, bien ¡Bien, machi! ¡Cierro, cierro! ¡Bien, machi! ¡Bien, machi! ¡Bien, machi! ¡Bien! 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 ¡De este lado, muchachos! ¡Cuidado afuera! ¡Los palos! ¡Bien! Para atrás, para atrás, listo, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, perfecto. Y más cerrado. ¡Arriba! ¡Arriba! Bien. Bien. Juntos. Parecho. Parado, parado. Para atrás. Vuelva. Bien, podemos. Vuelva. Agárrala, agárrala. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. 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 Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Vamos, vamos a ver, Japón. Bien, está todo bien. Bien, la vito. Salga aquí, salga aquí. ¡Saque! 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 ¡Sacinto! ¡Sacinto! ¡Wstep! ¡Bati! ¡Déuco! 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 ¡Buto Paléu! ¡Sacarón icy, es! Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. ¡Lejos del arquero, Bati! 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 ¡Larro! ¡Venga! ¡Toca, toca, toca! ¡Toca, toca! ¡Se escucha, eh! ¡Se escucha! ¡Se escucha! ¡Se escucha! ¡Machi, machi, machi! ¡Tranquilo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos a leer a ver, cosetón! ¡Vamos, cosetón! ¡Vamos, machi! ¡Más atento, pues! ¡Más atento, pues! ¡Más atento! ¡Más atento, eh! ¡Lo comés, lo comés! ¡Subí! ¡Subí, subí, subí! ¡Setadores, setadores! ¡Eh, eh! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡La dupla! ¡Tato, bien! ¡Bien, Tato! ¡Dejala, dejala! ¡Dejala! ¡Se ola! ¡Sigalo, sigalo! ¡Vamos a burdo, vale! ¡Tenquilo, burdo! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, te hizo! ¡Seguí, seguí! ¡Volve, la beca! ¡Bien, hasta! ¡Vale! ¡Espalda, boli! ¡Espalda rápido! ¡Está listo! ¡Venete de área! ¡Eso! ¡Está ahí, vieja, está ahí! ¡Ven, entra, beca! ¡Sí, vieja, vieja! ¡Sí, vieja, vieja, vieja! ¡Sí, vieja, vieja, vieja! ¡Venga, va, va! ¡Venga, va, va! ¡Aquí probar! ¡Tocan ellos! ¡Tocan ellos, es! ¡Von, y, van, y, van! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 LATERAL, LATERAL El que entra, el que entra acá Mirá lo lejos de la polémica, no es un hilo libre Buja, saque GATA ABIERTO BONDI, ABIERTO BIEN, JATA TEO, TEO BIEN, 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 BOSTA, BIEN 25 CAPITAL, VEAN BIEN, 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 BOSTA BIEN, 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 BIEN BIEN, BIEN ¡Para, para, para! 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 ¡Para, 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 para! ¡Para! ¡Para, para! 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 ¡Para! 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 ¡Para, para! ¡Para! ¡Para, para! ¡Para! ¡Para, para! 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 Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para!